LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Sin duda, a todos aquellos foodies, a todos aquellos que aman la buena comida y sobre todo la buena compañía alrededor de una mesa, pues evidentemente este es un podcast maravilloso que poder escuchar, también compartir como es muy lógico, pero ahora sí, antes de nada recibamos a nuestro invitado Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, gracias por tenerme aquí y por invitarme, un placer. El placer es absolutamente nuestro, como siempre, ganas de charlar, también de quien no te conozca, descubrir tu, ya no solo evidentemente tu trayectoria profesional, también la personal, como es muy lógico, siempre defendemos que van muy de la mano, pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana que nos plantea David Tomás. Adelante. Venga, vamos con el reto líder. Cogemos una frase o un texto de Ralph Waldo Emerson que alguna vez ha salido ya en algún reto y decía así, dice que el éxito para él es reír a menudo y mucho, ganar el respeto de gente inteligente y el cariño de los niños, conseguir el aprecio de críticos honestos y aguantar la traición de falsos amigos. Apreciar la belleza, encontrar lo mejor en los demás, dejar el mundo un poco mejor, sea con un niño saludable, una huerta o una condición social redimida. Saber que por lo menos una vida ha respirado mejor porque tú has vivido. Eso es tener éxito. Pues bien, con esta frase lo que te propongo como reto esta semana es que escribas tu propia definición de éxito y puedes copiar tal cual la de Ralph Waldo Emerson o puedes adaptarla y quitarle y añadirle cosas, pero en resumen que tengas una frase tan maravillosa y fantástica como esta de Ralph Waldo Emerson y en este caso que la apliques a tu vida, que esté personalizada para ti mismo. Bueno, esa frase de Ralph Waldo Emerson, más que una frase, bueno, casi era un primer capítulo de un libro, porque bueno, la afirmación, pues oye, tiene súmiga, tiene súmiga. Pero bueno, sí, al final se trata de esto y se trata de definir algo que no es fácil y que no se define en una sola línea, sino en una línea con quizá muchas subordinadas. Vete a saber, ¿eh? Pero bueno, oye, fantástico de nuevo el reto líder que nos plantea David Tomás. Ya sabéis que podéis compartir, evidentemente, que a través de las redes sociales, de las redes sociales de David Tomás, que evidentemente él siempre se toma, pues, un tiempo cada jornada para poder ir respondiendo a todos esos inputs que le llegan y que evidentemente él contentó lo siguiente. Así que vamos a descubrir cuáles son los lunes de nuestro invitado de hoy antes de entrar un poco en materia. Alberto, por favor, dinos, como ya oyente del podcast que eres también y, bueno, que sabemos que has traído hechos los deberes que son para ti los lunes. Bueno, pues para mí es el día, obviamente, que arranca en la semana, pero especialmente por el sector en el que estoy en restauración. Es uno de los días más tranquilos justo después de la tormenta del fin de semana, ¿no? Entonces es un día de sentarse con el equipo y análisis de cómo ha ido la semana, detectar un poco los problemas que ha habido y un poco tenemos de lunes a jueves para arreglar todo para que el siguiente boom del fin de semana esté todo arreglado. Entonces es un poco un mix de reflexión y planificación para empezar la semana, sí. Pues qué maravilla, esa reflexión tan necesaria y a veces tan complicada, tan complejo, tener un ratito de reflexión ante esta vorágine en la que nos toca vivir. Pero bueno, momento también el de pausa, que se viven estas charlas que tenemos la suerte de mantener, que también tenemos suerte de escuchar y aprender de nuestras invitadas e invitados. David, ¿por dónde empezamos? Venga, pues vamos a hablar de la trayectoria de Alberto. Yo lo conocí hace ya años, yo creo que hace siete, ocho años, cuando arrancaba su primer proyecto, bueno, no era su primero, era ya creo que el segundo empresarial, al menos fue el primero que termina con un éxito importante, como fue Instamaki, que ahora nos contará. Y luego pues hemos seguido en contacto y ahora también estoy siguiendo su nuevo proyecto, ¿no? Alberto es milanesa que ha lanzado de momento en Barcelona, pero con proyección de crecer. Así que hablaremos de tu trayectoria personal, profesional y arrancamos primero por entender un poco cómo era Alberto de pequeño, qué inquietudes tenía y sobre todo también, pues tu familia, cómo te intentó inculcar una serie de valores y ideas que te han llevado al éxito. Bueno, a ver, mi familia, pues bueno, yo creo que es una familia que he tenido la suerte de que me han dado todo, que me han dado pues unos valores y una educación yo creo excelente, sobre todo hace poco reflexionábamos con la familia, con mi madre, especialmente la importancia de los valores, ¿no? Porque creo que es lo que con el tiempo cuando vas creciendo y empiezas a notar diferencias entre tu grupo de amigos de toda la vida, tu gente con la que te has ido criando y que cada uno coge su camino, te das cuenta que, bueno, que cuando eres pequeño te une esa gente muy parecida a ti que va al mismo colegio, bla, bla, bla. Pero luego la vida te lleva por diferentes caminos que con diferentes backgrounds, estudios, origen, raza, religión, te une a gente que lo que tienes en común son los valores, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, me han inculcado unos valores de, sobre todo, ser muy trabajador y luchar y empujar por lo que te gusta. Y uniendo esto un poco a mi trayectoria, ya un poco a los inicios, yo de pequeño siempre he sido muy inquieto y siempre me ha gustado, digamos, hacer cosas por mi cuenta, ¿no? Y justo el otro día hablábamos, ¿no? Que desde pequeño siempre como he emprendido, ya con 16 años compraba y vendía camisetas de fútbol por internet, haciendo dropshipping y cosas de estas. Y, bueno, mi madre justo entonces que hablábamos de esto de carretas de fútbol y me decía, ostras, que desde pequeño siempre has estado como con lo de emprender dentro, ¿no? Sí que es verdad que yo no me di cuenta y en la adolescencia hacia adelante, en paralelo a eso, siempre tuve claro que quería trabajar en banca, en la parte de mercados financieros. Y uniendo la educación y como era de pequeño, siempre me llamó eso la atención, leía muchos libros ya con 15, 16 años sobre eso. Y mi educación fue orientada ahí, ¿no? Estudié empresariales en ESADE con la idea de conseguir un trabajo así, ¿no? Y sorpresivamente hoy, ¿no? Miro atrás y era lo que tenía clarísimo, igual lo único que tenía claro en la vida, ¿no? Y conseguí ese trabajo y a los dos años de tenerlo me di cuenta que estaba totalmente desmotivado y que no me llenaba. Y me salió este virus emprendedor que mirando para atrás sí que es verdad que lo debía llevar dentro, pero que no era consciente, ¿no? Y ya para acabar esta parte tengo una anécdota que recuerdo perfectamente que es cuando acabé la carrera, creo que el último día de clase, nos preguntaron en un aula de 300 personas, oye, ¿quién tiene previsto en su vida emprender? Y levantaron la mano a cuatro personas y yo pensé, vaya locos, ¿quién puede querer esto? O sea, es que era como que conscientemente no me atraía nada, pero lo llevaba dentro, ¿no? Y tengo esa anécdota, siempre me acuerdo porque es bastante... Oye, ¿y recuerdas el primer momento que dijiste, oye, esto del mundo de las finanzas, de la banca, es para mí? No sé si llegas de ponerte un póster de Warren Buffett o... No, no, no tan así, pero era, o sea, no sé, ¿sabes? Cuando hay un tema como que te atrae y siempre quería saber más y devoraba libros desde biografías a gente exitosa o sea, en el sector, a un poco históricos de cosas que habían pasado. Y era curioso porque a mí soy una persona que me gusta mucho leer, pero leo muy poco porque me cuesta mucho que me enganche un libro. O sea, tengo, no sé, 100 libros en la página 20. Y en aquella época, pues, devoraba como un loco todo tipo de libros de finanzas. Y es algo curioso porque luego me ha costado mucho seguir leyendo porque eso ya me aburre, obviamente, y luego tuve la parte de leer libros de emprendeduría, pero creo que también a la que te has leído 20 son todos iguales, ¿no? Y estuviste en dos de los bancos más importantes de España, ¿no? CaixaBank, BVA. ¿Cómo te das cuenta que dices, oye, esto no es para mí? Llevo aquí ya, llevabas dos, tres años trabajando en el sector. Sí, o sea, primero hice unas prácticas en CaixaBank, en la parte de capital riesgo, que entonces ahí yo también tuve un poquito de contacto con emprendedores porque al final yo no estaba en la parte de invertir en startups, sino en fondo de fondos. Entonces, tenía mucha visibilidad y venía emprendedores por la oficina, pero bueno, yo estaba de becario y, bueno, ni me enteraba casi de lo que pasaba, ¿no? Pero luego sí que es verdad que en BVA, pues, ya eran puras finanzas, eran trading derivados de divisas, o sea, nada que ver. Y ahí llegó un poco el momento en que, ostras, por un lado, ¿no? Lo que has leído, lo que te has imaginado, lo que ves en las pelis, pues, no es tan así, ¿no? Pero era más un tema de trayectoria vital, ¿no? O sea, era el trabajo en sí me gustaba, pero una cosa también que me hizo bastante cliqueda, si pensabas qué estarás haciendo en 20 años, no era muy diferente, ¿no? Entonces, el día a día me refiero, ¿eh? Porque era un tipo de trabajo muy independiente cada uno, no gestionabas grandes equipos, no escalabas a nivel gestión de equipos del día a día arriba, ¿no? Porque era específicamente la parte de trading, entonces un trader que lleva 30 años hace trading igual que el que tiene 5 años de experiencia, ¿no? Obviamente, pues, crece tu responsabilidad, tu volumen de millones de euros, tu riesgo y tu sueldo, ¿no? Pero el trabajo en día a día, aunque cambiaba la escala, era muy parecido, ¿no? Entonces, a mí me chocaba mucho con 23 años ver a mis compañeros de 50, 60, que hacían lo mismo que yo, con matices, ¿no? Pero no veías como, no sé, una progresión en la que vieras que, o sea, te harías muy técnico y muy experto de ese mercado en concreto, pero a la vez pensaba, ostras, aunque me apasiona hoy, qué aburrimiento pasarme 40 años hablando del tipo de cambio de euro dólar y la Reserva Federal, ¿no? Y era como, ostras, no sé si... Claro. No, este es un buen indicador, ¿no? De ver proyectado en el tiempo lo que hacen personas que están en tu lugar y ver si quieres estar allí. El ministro también me sirvió en un momento determinado. Oye, y de ahí decides, venga, monto una startup que se llamaba Clos. Cuéntanos qué es y esta no tuvo éxito, ¿no? Estuvisteis un año trabajando. Ahí lo que nos pasaba es, yo estaba en el banco, pues, obviamente, siguiendo toda la actualidad de los mercados, pero en aquellos años empezó a haber el boom de startups, ¿no? Entonces, como teníamos todo el día puesta la tele para seguir las noticias financieras, así, en visito de esto, pues, de vez en cuando salía un chavalín que había levantado no sé cuántos millones y era el fundador de Snapchat, el de Facebook. Entonces, veías gente de tu edad, ¿no? Y decías, joder, o sea, estos tíos están saliendo como noticias en el canal de finanzas, que es mi día a día. Entonces, empezó a decir, no, hostia, se puede hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, ahí como se me metió la parte de emprender, pero pensando en esta parte de, oye, se puede montar algo muy ambicioso, levantar capital. Entonces, por ver estas historias todo el día, pues, de forma natural empiezas a pensar en cosas y se te empieza a iluminar un poco, ¿no? Entonces, era el boom de Tinder y estaba levantando mucho dinero. Y, bueno, muchos inputs de empresas rondas, empieza a leer TechCrunch y, de repente, pues, un día, comentando con un amigo de la universidad, que también él estaba en una consultora y un poco con la misma frustración, pues, un poco, oye, ¿por qué no hacemos un Tinder de ropa, no? Era el formato que estaba de moda. Y fue una decisión, vamos a decir, muy racional de pensar, oye, este formato, ¿en qué se puede usar, no? El error, yo creo, fue, pues, que ni a él ni a mí nos apasionaba ni ese sector ni encontrar una solución para eso. Entonces, fue como algo muy frío, ¿no? Como muy de consultor, que digo yo. Que luego hay veces que eso te lleva a que te apasione, ¿no? Pero me acuerdo que llevábamos 6 meses en los que yo aprendí a programar. Hice una iron hack, contratamos a un programador, levantamos algo de capital, poquito, unos 30.000 euros. Y, entonces, lanzamos un MVP. Las métricas, obviamente, mejoraban cada día porque te estás dedicando, ¿no? Pero sobre una base muy baja. Y yo creo que fue a los 6-8 meses que dijimos, oye, cualquier proyecto que hagamos, si le dedicas tu vida, va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Pero la primera reflexión era, pero igual, si no tienes una atracción o un market fit inicial, pues, igual estás mejorando algo que no existe, ¿no? Por un lado. Y luego otro era, vale, cualquier cosa que quieras hacer, vas a estar 7, 10, 15 años, pues, quizá algo que nos apetezca más, ¿no? O sea, nos gustaba el reto de crear algo grande, pero el día a día de crear algo grande no es pensar en crear algo grande, es remar hasta la siguiente base, ¿no? Por así decir. Entonces, no estábamos como muy, o sea, sí que estábamos ilusionados, pero nos faltaba algo, ¿no? Y luego también, un poco post-mortem, fue, oye, era un modelo de generar muchos usuarios y luego ya monetizar, que era lo que se hacía en aquella época también, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre nos chirrió un poco a nivel mental y filosófico de, yo creo que hay gente que se lo, o sea, bueno, se han montado muchas empresas así y creo que tiene sentido, pero también es un tema que tengas un fit contigo, ¿no? De que estés cómodo, no vendiendo humo porque no es humo, porque yo me creo en sus modelos, pero sí que en el día a día que ya siempre dudas de todo, pues, cuando estás en un modelo así, yo creo que el síndrome del impostor, entendido de otra manera, ¿no? Debe ser más grande o era más grande en aquel momento, ¿no? Y el momento de cerrar, ¿cómo lo viviste, no? Porque claro, ya estás un año dedicado a este proyecto, has dejado una posición cómoda, me imagino que tus compañeros de universidad, tus amigos dirían, joder, Alberto, ¿no? Dejado aquí una proyección de un salario muy alto. Mis padres, sobre todo, pero claro, yo pensaba, oye, me he vuelto a casa, ¿no? Para hacer esto, no tengo gastos, entonces, yo no lo vi como un, bueno, ya está, hasta aquí vuelvo, o sea, en ningún momento, de hecho, ahora miro para atrás y hasta me sorprende que no me lo llegara a plantear, porque, bueno, sería una duda razonable, ¿no? Pero yo creo que por un mix de inconsciencia en el momento y de ya haber metido en ese mundillo y haber hablado con inversores y haber conocido a gente como vosotros de primera mano, emprendedores de éxito, también lo veía más cercano que cuando veía al de Snapchat en la tele, ¿no? Entonces, era como, vale, pues obviamente aquí en España no se contan compañías de 10 billion, pero sí que hay mucha gente con empresas de tamaño mediano y viviendo muy bien. Pero no, tampoco pensaba en eso, pensaba más en, oye, se puede crear algo, ¿no? Y la consecuencia es vivir de ello, pero no era por el dinero, era, ostras, fui mucho más, no sé si feliz porque es una felicidad distinta, ¿no? Pero el sentirte lleno y despertarte con un reto realmente que te motiva, pues, cambia mucho incluso si no estás remunerado, ¿no? Oye, entonces sale la idea de Instamaki, que es ahí donde nos conocemos. Eso fue... Fue también cómo fue todo el proyecto, la idea, ¿no? Y los momentos también más complicados y los buenos, ahora lo haremos. Eso fue también, el salto ahí fue bastante natural y fue también haciendo un postmortem del proyecto anterior. Fue, oye, algo que no me gustaba, pues algo que me guste, la comida. Algo que no facturaba, algo que facture y que haya demanda, ¿no? Entonces pensamos, ostras, no hay ninguna categoría en la que pagues 3 veces al día, ¿no? Potencialmente. Entonces dijimos, ostras, la comida. Y luego, dentro de haber, como tercera pata, dentro de haber estado en la parte de ropa, nos había dado para contactar a influencers, ¿no? Para intentar promocionar la aplicación. Entonces fue un poco... También habíamos entrado ahí y pensábamos, oye, las influencers al final son marcas que invierten dinero suyo en crear un lifestyle, que eso es lo que venden a otras marcas que les pagan, ¿no? Pero para generar ese lifestyle, ellas o ellos tienen costes, ¿no? Porque al final iban a cenar aquí, se compraban esta ropa, se iban de viaje. Entonces fue como, oye, la comida me gusta, la comida genera ventas desde el primer día. Y a la vez, en esto que he tocado de influencers, que creo que he entendido un poco, podemos entrar, en vez de apagarles, sustituyendo uno de sus costes, ¿no? O sea, si una gran parte de sus gastos se van a restaurantes, pues si yo hago mi marketing regalándoles la comida. Entonces fueron esas tres reflexiones que un día tomando una cerveza pensando con un amigo qué iba a hacer. Pues, bueno, ahí también tengo un gap mental de inconsciencia de pensar. O sea, pareció muy obvio en aquella cerveza y sin muchas más pretensiones nos lanzamos. Él estaba también cambiando de trabajo y dijo, bueno, va, pues no busco y vamos a ver. Bueno, la historia salió bien y además, que a mí fue una de las cosas que me gustó, aparte del equipo, pues el hecho de que Instamaki se convirtió en el sushi de las influencers, ¿no? O sea, hicisteis una estrategia de voy a buscar influencers de más de 10.000 seguidores, ¿no? Y aparte tenías ya contactos y la gente os veía de forma orgánica en mil sitios. Sí, sí, sí. O sea, eso fue uno de nuestros factores de éxito, o sea, ser muy rápidos ahí. Porque en aquella época yo creo que Hawkers empezaba a hacerlo también, pero nadie más. O sea, no era vacío. O sea, las marcas de ropa puramente sí, pero nadie lo estaba usando como lifestyle, digamos, ¿no? Y entonces ahí fue muy fácil escalar de estos 10.000 seguidores que eran al principio a que Dulceida nos contactara a ella, que quería pedir sushi una noche, ¿no? Que era en aquel momento, y ahora sigue siendo, ¿no? Pero en aquel momento era lo más referente, ¿no? Entonces fue un, ostras, de cierta a 100. Oye, ¿y hasta dónde llegó Instamaki antes de la venta? Cuéntanos un poco algunas cifras que puedas compartir. Sí, pues, no, pues arrancamos en Barcelona y rápidamente, bueno, fuimos creciendo a los 12 meses, creo, abrimos en Madrid, que entonces estábamos facturando el primer año, pues, casi un millón de euros, te diría. Luego expandimos a Madrid, San Cugat y Valencia. Y el segundo año facturamos unos cerca de dos. O sea, yo lo que recuerdo era que fue como uno, dos, tres y la venta, ¿no? Entonces, eso fue un poco la historia, pero bueno, la historia un poco más detallada es que montamos en Barcelona, hicimos mucha marca y yo creo que lo bonito y relacionado con todo este tema de los influencers es que una cosa muy rara en el sector es que abrimos Madrid y el día uno facturamos lo mismo que en Barcelona, ¿no? Que esto es algo que en restauración siempre se habla que saltar a Madrid es muy difícil porque la marca que haces es muy local, ¿no? Y todos los grupos de tamaño pequeño y mediano sufren muchísimo ahí y muchos han dado marcha atrás por el golpe, ¿no? Y el no poner en riesgo lo que han construido en Barcelona. Y entonces vivimos esa cosa anómala que fue, ostras, hemos hecho un marketing sin pensarlo a nivel nacional, ¿no? Porque al final todos estos influencers tenían seguidores en toda España y nos pasaba que pues abríamos en Madrid en agosto y la primera semana facturábamos con Barcelona un mes normal, ¿no? Que abríamos en Valencia y proporcionalmente a la ciudad pues también facturábamos como si nada, ¿no? Y que teníamos fans, teníamos gente esperando, o sea, teníamos mensajes cada día de Instagram de abrir en Uruguay, abrir en Francia, abrir en Italia, pues va a ir mucho más en España, ¿no? Pero sobre todo en Latinoamérica también porque los influencers pues como eran de habla hispana pues llegaba hasta allí, ¿no? Entonces teníamos anécdotas de gente que nos llamaba si podíamos hacer un envío a Uruguay porque su hija pequeña era muy fan del Instagram y que para su cumpleaños quería sushi, ¿no? O sea, anécdotas así que dices, joder, es una locura. Pero que a nivel marca pues te das cuenta que, ostras, sin querer que te llamen de Uruguay pues es brutal, ¿no? En un restaurante sobre todo porque una cosa es ropa que puedes llegar a vender en otros países fácilmente. Pero, ostras, esto yo creo que fueron momentos muy, darte cuenta que a nivel marca, ostras, hicimos algo muy chulo. Y luego también había muchas dificultades operativas, ¿no? Me acuerdo todos los problemas que tenías con las cocinas, ¿no? De ir abriendo cocinas, poder calcular bien los tiempos de entrega. ¿Cuál fue ahí la situación más complicada que recuerdas? Sí, o sea, ahí hubo una, claro, era una época que Globo también estaba arrancando. Entonces nosotros hacíamos todo nuestro reparto, ¿no? Entonces, claro, era complejo porque eran dos empresas en una. Era cocinar, pero luego la parte logística, ¿no? Entonces en una cocina que un viernes noche en Barcelona podíamos tener 15 repartidores trabajando a la vez, pues al final era lo que tendría que ser una magia tecnológica, pues tenía mucha parte manual, ¿no? Entonces tenías una persona que se sabía todas las calles de memoria como organizando, ¿no? Él era el algoritmo, por así decir, ¿no? Entonces era tú te vas ya a este pedido y a este pedido. Cuando vuelvas harás este, entonces eran como unas operaciones a tiempo real que escalaban, pero tenían un pain muy grande, ¿no? Porque luego tenías que machear a tiempo real demanda con repartidores, con cocineros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú decías, ostras, este viernes vamos a vender mucho. Pues te fallaban los repartidores, ya no podías vender tanto, pero tú habías dimensionado los cocineros. Entonces, tu piano era muy compleja de gestionar, ¿no? Entonces, se complicó aún más cuando Globo, Deliveroo, Uber, todos estos empezaron a entrar porque la gente pasó de pedir por las webs propias a plataformas. Entonces, claro, yo en mi web propia, si un viernes yo estaba preparado para vender más y no entraban pedidos, pues yo mandaba un mail a la base de datos con un descuento para la próxima hora y teníamos un pico y balanceábamos la sobreoferta, ¿no? Por así decir, cuando dependías de vender en Globo, etcétera, si Globo le fallaba la aplicación media hora, tú no tenías forma de paliar eso, ¿no? Entonces, cada vez había más inputs que no controlabas, ¿no? Y siendo tantas cosas que balancear para dar un resultado positivo, pues en realidad lo que pasó es que los márgenes se fueron fastidiando, ¿no? Y llega a principios del 2020, que no sé si fue bueno o malo, pero acabas vendiendo la compañía a Globo. Cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso y si hubieras preferido esperarte después de la pandemia o fue una relación de vender antes. Pues han habido varias fases, ¿no? O sea, desde lo que pensaba en cada momento, porque claro, fueron sorpresas, a hoy, que no lo tengo claro, ¿no? O sea, el si hubiera vendido antes o después, pues cuando empezó el COVID, las primeras semanas que se paró el mundo y estando dentro de Globo, los pedidos desaparecieron porque la gente no se atrevía ni a pedir comida, pues pensé, qué suerte he tenido. Luego a los seis meses, cuando hubo un boom increíble de delivery, pensé, hostia, nos hemos perdido lo bueno. Pero la realidad es que tampoco sabes si hubiéramos sobrevivido, ¿no? A la caída inicial, por los miedos, por gestionar todo. Bueno, claro, si das por hecho que hubiéramos sobrevivido, pues claro, me hubiera gustado aguantar, ¿no? Pero como no lo sabemos, pues yo estoy contento, ¿no? Yo creo que tampoco sirve de nada arrepentirse ni flagelarse, ¿no? Y el cómo fue la venta, pues fue algo muy orgánico. O sea, al final, como teníamos este pain de que los márgenes llegaban a depender más de las plataformas que de nosotros y no me refiero a por las comisiones que cobraban, sino porque el mercado lo dominaban ellos, ¿no? Al final tú te hacías tus curvas de demanda y previsiones en base a las semanas anteriores y si actualizaban el algoritmo, cambiaban criterios de reparto, que eso era obviamente en globo dinámico y es como tenía que ser porque al final ellos estaban optimizando el grueso, pues nos dejaba muy a merced de que era muy difícil tener una previsión de demanda. Entonces, era muy difícil machear tus costes para ser rentable, ¿no? Entonces, claro, a un restaurante que el 20% de sus ventas es delivery, que fluctúen 50% de arriba abajo sobre el total es insignificante, ¿no? Pero cuando todo tu revenue viene de ahí, ¿no? Pasas de poder ganar a perder dinero simplemente por acertar una demanda que no tienes impuls para hacer, ¿no? Entonces, lo que pensamos un poco estratégicamente fue, ostras, si en la siguiente ronda entra una plataforma, ¿no? Como socio, pensábamos de forma inocente, pues igual nos da más visibilidad y tenemos una ventaja, ¿no? Entonces, ahí contactamos con Uber y con Globo y entonces con Uber avanzamos en otro tipo de propuesta que era más vinculada a ellos hacer una inversión en marketing en Instamac y a cambio de que estuviéramos en exclusividad con ellos, cosas que luego hicieron con otras cadenas. Y Globo nos dijo que les interesaba invertir porque así ellos aprenderían más de cómo opera un delivery. Y durante, bueno, y cuando les compartimos todos los datos, pues me acuerdo que Oscar me despierto un día y recibo un WhatsApp que pone, ¿y si en vez de invertir os compramos? Entonces, pues le dije, bueno, hablemos. Entonces, nada, nos reunimos y nos contaron que querían tener un equipo in-house que dominara la restauración desde la parte operativa dentro de la cocina para aprender más. O sea, realmente todo lo que hicimos después, me atrevo a decir que no, bueno, me atrevo a decir no, o sea, no estaba planeado, simplemente era, oye, querían tener un equipo como de I+, con experiencia en restauración y fue una quick hire al final de decir, oye, compramos a este equipo que lo ha sabido hacer y seguro que en muchos proyectos les podemos sacar provecho. Y eso fue un poco la historia. ¿Y cómo fue tu experiencia en Globo? Estuviste tres años, ¿no? Yo Globo lo he aprendido al principio, pero ya en el año 2020 ya era una empresa enorme. ¿Cómo lo viviste, no? De pasar de emprender a estar dentro de una empresa que, aunque es emprendedora, pero ya hay miles de personas ahí dentro, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que vivimos un súper montaña rusa, porque aparte de que Globo lo ha sido siempre, claro, se une a que nosotros entramos como un departamento nuevo independiente, que iba un poco fuera del core business. Entonces, sí que me sentí bastante emprendedor en este sentido. Pero claro, el primer golpe fue, entramos y hay que escalar Instam aquí dentro de Globo. Íbamos a hacerlo en Latinoamérica. A los tres meses vende en Latinoamérica, entonces es como, vale, primer golpe. Pero luego viene el COVID y durante el COVID, antes de que hubiera toda la subida de ventas, pues Globo, yo creo que acertadamente, decide desinvertir en todo lo no core para sobrevivir del golpe que estaba siendo muy malo inicial del COVID, ¿no? Entonces nos hacen cerrar todo Instamaki, ¿no? Entonces fue, ostras, entro, me haces expandir a Latinoamérica. Cuando vamos a expandir con todo el plan preparado, se vende Latinoamérica y cuando nos centramos en Europa, cerramos Instamaki, ¿no? Y luego empieza el auge del delivery, entonces reinventamos el proyecto y creamos marcas para franquiciar de delivery, ¿no? Y ahí pasamos de los 100 que éramos Instamaki, despedir a todos, quedarnos tres, a volver a montar de cero un equipo en 12 meses que llega a unas 70, 80 personas. Entonces fue constantemente abrir y cerrar proyectos, que lo digo como algo bueno, ¿eh? O sea, yo creo que al final, obviamente, pues a todos nos hubiera gustado que hubieran funcionado todos, ¿no? Pero la experiencia dentro de Globo como empresa es súper guay porque viví que Globo creciera de, no sé si eran 400 personas cuando entré, a 4.000 casi cuando me fui. Entonces he visto, pues, un crecimiento que seguramente no volverá a ver en ningún lado en primera persona y luego en mi parte, ¿no? En los proyectos que tenía la suerte de llevar, pues, también lanzar un proyecto que tiene un músculo a la que tracciona, pues, te dejan escalar infinito todo lo que puedas, ¿no? Pues es una experiencia muy chula, ¿no? Contra emprender, pues, bueno, que también es verdad que hay que saber montar un equipo en que te sientas como un emprendedor, ¿no? Entonces montamos un equipo, yo creo, muy especial en que fichamos a varios emprendedores que habían vendido sus empresas o se habían desvinculado. Entonces éramos un equipo de muchos emprendedores y gente muy joven que luego acaba emprendiendo, ¿no? Después de esa aventura. Entonces fue como una incubadora visto a posteriori, ¿no? O sea, mucha gente desde la que hemos salido ahí hemos montado restaurantes, otros lo habían montado antes, ¿no? Entonces yo creo que juntamos ahí un caldo de cultivo bastante chulo. Entonces justo lo hablaba el otro día con la que fue mi jefa allí, con Ana, y decía, ostras, es chulo pensar que yo en el momento que estaba en Globo, pues, si me hubiera podido ir antes, pues, seguramente me hubiera ido porque quería emprender, pero ahora pienso en todo lo que me hubiera perdido y, ostras, me hubiera dado rabia, ¿no?, sabiéndolo. O sea, que muy contento, la verdad. Bueno, y llega el momento de irte de Globo, ¿no? Y montas Bertos Milanesa. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición y también el proyecto en que consiste, ¿no? Sí, o sea, en Instamaki una de las cosas que se me quedaron un poco es, oye, fuimos los primeros en escalar una marca de delivery, en crear una marca fuerte y por algún motivo no nos atrevimos a dar el salto al offline, ¿no? Y eso me di cuenta en Globo, ¿no? Cuando trabajábamos con cadenas medianas grandes, pues, todo el mundo vivía del offline, ¿no? Aunque fuera potente en delivery y nuestro reto había sido la rentabilidad del delivery, entonces era como, ostras, siempre me arrepentiré de con la marca lo potente que era, que sabemos que hubiéramos abierto restaurantes y hubieran tenido cola. Pues, claro, ostras, esa oportunidad, pues, en los tres años en Globo siempre la tuve ahí, ¿no? Luego en Globo montamos más marcas y nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que nos faltaba la potencia del offline, en algunos momentos del proyecto se consideró hacerlo, lo que pasa es que siempre nos echamos atrás porque sí que es verdad que para Globo lanzar sus propios restaurantes no era super business y a la vez tenía un riesgo brutal de fastidiar y enfadar a la gente con la que estás trabajando, que son tus restaurantes partners, ¿no? La gente que vende en Globo. Entonces, el proyecto como ente separado tenía sentido que fuera el offline, pero no estando dentro de Globo, ¿no? Entonces, eso ya me iluminó una cosa muy obvia que era, ostras, pues, tengo que hacerlo yo, ¿no? O sea, es decir, veo una oportunidad gigante, Globo no quiere hacerlo porque no es su core business y bien que hacían. Entonces, fue, ostras, era un poco cerrar el círculo de decir, oye, he sido parte del crecimiento del delivery y lo he mamado y lo he aprendido. En Globo he aprendido lo que me faltaba y estando en contacto con gente del sector, gracias a estar en Globo y poder tener reuniones con gente top del sector, digo, ostras, todo encaja y el paso que tengo que dar es abrir, pues, una cadena otra vez con un producto como era la milanesa, que era la marca que mejor nos había funcionado de las 20 que habíamos hecho en Globo y que operacionalmente, pues, me tenía enamorado y dando el salto al offline y ese era un poco el plan. Entonces, bueno, me junté con Alex Puig, que era la primera persona que contraté en Globo cuando montamos el último proyecto que escaló tanto y luego, pues, conociendo mis defectos, pues, que yo soy de lanzar, crecer y correr, pues, alguien que fuera más ordenado que yo, ¿no? Entonces, ahí, pues, invité a unirse a Borja Balleste, que lo conozco del colegio y de la carrera y él estaba trabajando en InverReady, con lo cual también él conocía el mundo de la inversión y escalar y era una persona mucho más ordenada que yo, ¿no? Entonces, así montamos un poco el equipo A para este proyecto que arrancamos hace, pues, 10 meses. Eso, no hace todavía un año, tenéis ya tres restaurantes, ¿no? Sí. Y un plan de abrir más. Cuéntanos qué has aprendido en estos 10 meses. Pues, mira, al final hemos aprendido, te diría, que un poco la tesis que teníamos de que había una oportunidad aquí se ha cumplido porque hemos abierto más rápido de lo esperado y alcanzado el objetivo de ventas, vamos a decir, sin, entre comillas, sin dificultad. Pero el reto más grande ha sido el offline, ¿no? Que obviamente era lo que no conocíamos y, por un lado, hemos visto que es muy sencillo a nivel operativo, que era el miedo que había tenido siempre. Y luego que lo que no me había dado miedo nunca, que era el elegir una localización, es lo que hemos fallado, ¿no? O sea, que ha sido al revés todo, ¿no? Y hemos tenido la suerte que en estos últimos meses, gracias al podcast, me contactó un chico del sector y acabamos haciendo buenas migas. Y se ha incorporado como cuarto cofundador y él tiene experiencia brutal en offline, ¿no? Entonces, estamos, él tiene un grupo de restauración en Barcelona con 40 restaurantes y entonces nos ha dado esta parte que nos faltaba, ¿no? Entonces, si me preguntas qué hemos aprendido, pues que lo que una persona que no conozca bien las tripas del sector consideres una buena localización no lo es, ¿no? Y que en la misma calle, pues un trozo de la cera es muy bueno y otro no, ¿no? Entonces, estos matices son los que nos tienen que ayudar ahora a seguir escalando, ¿no? Y el plan que tenemos es, teniendo esto en cuenta, pues seguir abriendo a velocidad de crucero, que es lo que nos gusta. Bueno, nos quedaremos con las ganas de ver cómo sigue esto, pero te vamos a invitar, no sé si pasar un año o dos, pero seguro que vas a volver para contarnos la historia de Bertos Milanesa y la evolución, porque estoy convencido que va a ser frenética. Acabamos ya, nos queda la última pregunta, Alberto, ¿qué es? ¿A ti quién o qué te inspira? Pues, a ver, te diría que, como te decía antes, tradicionalmente siempre he leído muchas cosas de negocio y ver un poco las figuras grandes americanas y así, pero sí que es verdad que estoy un poco saturado de estas cosas, ¿no? De los libros de Elon Musk, de no sé qué típicos. Y algo que me inspira realmente es, y por eso sigo haciendo el podcast, aunque por cómo soy me da muchísima vergüenza y pereza porque no es mi estilo, pero el conocer historias que hay detrás de los restaurantes que siempre he ido toda la vida o marcas que conozco o marcas que englobo ellas toda la vida en la oficina de estos son la hostia, estos son la hostia, no paran de crecer. El conocer, no solo la historia, sino sobre todo la persona que hay detrás, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que ayuda mucho a emprender y a tener ganas e inspirarse el conocer la historia de las personas, pero cuando viven en la calle al lado tuyo, han estudiado lo mismo que tú y te los encuentras tomando una copa el viernes noche, yo creo que más cercano que eso, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y te diría que ahora me inspira a pasar tiempo con la gente de mi sector y aprender, que es algo que en este sector no se hacía y hemos heredado un poco del sector más tecnológico de Barcelona. Exacto, y aparte, ¿no? Que un restaurante siempre es un sitio especial, ¿no? Donde crear relaciones, ¿no? Yo creo que todos tenemos siempre restaurantes en la cabeza que nos gustan, ¿no? Y que hemos pasado unos momentos y que además, cuando dejan de pegar, pues los echas de menos. Oye, pues nos quedamos con toda esta historia, mil gracias por estar hoy con nosotros. Yo creo que, Edu, no sé si ya has probado las milanesas, yo sí, he tenido la suerte de probarlas. Y esto en dos, me queda uno de los tres restaurantes que espero ir en breve. Edu, yo te invito a que vayas a probar una milanesa. Por favor, no, no, desde luego, será un auténtico placer y es más, en una entrevista en la que no solo hemos aprendido, escuchado la historia, además, contada con una humanidad de una forma extraordinaria y no es poco lo que has vivido, Alberto. Pero que además, aparte vinculado en un sector tan maravilloso como es el de la gastronomía, ¿no? Del que desde aquí siempre, de alguna forma, tú y yo, David, le damos algún que otro homenaje. Así que, oye, nos apuntamos. Sí, sí, yo deseo, deseo probarlo. Es más, lo iba pensando yo. ¿Cómo puede ser que no haya probado esto yo aún? Así que ya me lo pongo en la agenda. Alberto, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado. Por favor, todos pendientes del podcast de nuestro invitado. Desde ya, evidentemente, podcast amigo y hermano de Lunes Inspiradores. Y nada, pues lo que ha dicho David, que nos vemos en un tiempo para seguir descubriendo las aventuras donde os vais metiendo, que no son pocas. Perfecto. Muchas gracias a los dos por tenerme y gracias a todos los que hayan aguantado hasta aquí. No, seguro. Créeme que han aguantado hasta el final. Pobres de ellos, pobres de ellos. No, bromas aparte. Pero bueno, David, ¿qué les decimos precisamente, no? A las inspiradoras e inspiradoras que aguantan hasta el final de cada capítulo en esta semana que empieza. Pues como siempre, gracias por estar aquí. Acordaros los que todavía no estáis, que faltáis muchos de los que no escucháis. Estamos también en YouTube. Podéis ver la cara de Alberto, ¿no? Y la mía si os apetece. La mía no hace falta, pero pueden ir sus invitados, sí. Y luego, acordaros del reto líder. No voy a leer el párrafo o la definición de éxito porque es muy larga, pero los que queráis podéis ir a mi perfil de LinkedIn y lo vais a poder copiar y pegar esa definición de Ralf Waldo Emerson. En cualquier caso, el reto consiste en escribir vuestra propia definición de éxito, que si puede ser, pues que sea parecida a esta tan fantástica que escribía Emerson. Por lo demás, agradeceros como siempre que estéis aquí y desearos una feliz semana, que seáis muy inspiradores y la próxima nos veremos en YouTube o nos escucharemos en vuestra plataforma de podcast. Feliz semana.